I got you stuck off the realness 1, 2, sigue el ritmo de mi voz 3, 4, entra al deporte de contacto 5, 6, verso a verso, face to face 7, 8, lengua larga, se va mucho 1, 2, sigue el ritmo de mi voz 3, 4, entra al deporte de contacto 5, 6, verso a verso, face to face 7, 8, lengua larga, se va mucho Voy todo por el todo, cuasi mudo Tengo otras formas y otros modos Pero el marrano no conoce otro corral Mucho menos otros lodos Prefiero vender mi tiempo siendo un obrero Que mal baratar mi talento de rapero No todo es dinero, mi homie No se come dignidad, pero tampoco se compra Orgullo con money, good morning Otro día, otro peso El tiempo es oro y voy por eso Le dejo el hueso a los abuesos Mi gente de 21 ya sabe que tranza También trabajando derecho, inteligentemente se avanza Las toneladas de este hip hop subieron tu lado de la balanza Uno, dos, sigue el ritmo de mi voz Tres, cuatro, entra al deporte de contacto Cinco, seis, verso a verso, face to face Siete, ocho, lengua larga, se va mucho Uno, dos, sigue el ritmo de mi voz Tres, cuatro, entra al deporte de contacto Cinco, seis, verso a verso, face to face Siete, ocho, lengua larga, se va mucho Es que el versus suave es el infinito Yo el vato loco Yo el niño bonito Yo el bueno, el malo y el rapero Y yo el principito ¿Dónde habito? Si hay miedo hay dinero Y si hay dinero hay ratas Y trabajo de por medio Aferrado esto es en serio Ningún imperio Se construye a la primer noche Lo ilegal no se presume Fantoche Donde hay valores y educación No hay derroche Trato de hacerlo correcto Pero por dura no se lleva Ni se llevará jamás con intelecto Te gusté, me gustaste Para nadie fue un secreto Te fallé, me fallaste Prueba de amor y respeto Ya se ha sentido contigo Este es mi sueño y lo persigo La mayor prueba es que aquí sigo Sigue intentando a ver si mínimo Ganas algún castigo Entiende nene Tú no puedes Los que pueden van conmigo Uno, sigue el ritmo de mi voz Tres, cuatro Entra al deporte de contacto Cinco, seis Verso a verso Face to face Siete, ocho Lengua larga Se va mucho Uno, dos Sigue el ritmo de mi voz Tres, cuatro Entra al deporte de contacto Cinco, seis Verso a verso Face to face Siete, ocho Lengua larga Se va mucho Oh shit Se va mucho Se va mucho Otra vez Immortal Fassboy Familia Click Moments Papp Team Click Lack Wow Escritor en cierto cuerpo Agassi 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 Gracias.